Bueno, buenas tardes para todos. Para qué, voy a sacar algo primero. Voy a poner lo que nos tiraron a nuestros jugadores. Nadie dice nada. Le tiraron un plato en la cabeza a Quevedo, nadie dice nada. El periodismo tampoco dice nada. Le tiraron, esta es una de las bananas que le tiraron a Quevedo. Y la verdad que es una vergüenza toda esta situación. Nosotros acá vinimos a jugar al fútbol, a tratar de ganar. Y creo que hicimos un gran partido. Después lo que hizo el árbitro fue vergonzoso. La verdad que es una vergüenza en la situación que está Melgar hoy. Porque a dónde vamos, los arbitrajes te perjudican. El otro día en Tarma pasó lo mismo, hoy vuelve a pasar lo mismo. Es el tercer partido que dirige a Universitario, este árbitro. El tercer partido donde expulsó 5 jugadores ya, al margen del partido de hoy. Entonces, así es difícil. Así es difícil y gracias a Dios los chicos hicieron un gran partido, un esfuerzo tremendo. Sacaron un partido adelante. Y la verdad que no vamos a la equipa con muchas ilusiones por lo que dejaron estos muchachos en el partido de hoy. Pero el tema arbitraje es una vergüenza lo que está sucediendo en estos últimos partidos. Espero que alguien hable algo, diga algo, porque es difícil así. Hablando del partido, creo que fue un partido duro donde creo que hicimos un gran esfuerzo con dos jugadores menos. Sí, me gustaría obviamente que por ahí tengan el mismo criterio que tienen con nosotros, porque en el segundo tiempo también a nosotros nos cortaron una contra y el árbitro ni sacó amarilla. Solo pido eso, que sean un poco, sean criteriosos tanto con nosotros como con los demás equipos. Sabemos que estamos en la recta final donde todos los puntos son importantes, son importantes. Y por eso no estamos pidiendo, no estamos pidiendo mucho, sino que sean criteriosos con los dos y que sean justos. Nada más. Después creo que el grupo hizo un partido durísimo, durísimo porque con dos menos se corrió, se tuvo que correr el doble. Así que eso es lo positivo, que el grupo, el equipo dejó todo dentro de la cancha y nos vamos contentos por eso. Y la verdad que creo que por ahí obviamente se nos hizo cuesta arriba un poco con dos jugadores menos. Entonces, y así todo creo que pudimos haberlo sacado adelante. Pero como te digo, creo que el grupo hizo un excelente partido y se podría haber conseguido los tres puntos si no hubieran pasado cosas externas. Y con la mención de la banana, sí, obviamente creo que es algo que no se tiene que repetir. Es un compañero mío, pero si lo fuera con otro equipo también o si fuera nuestra propia gente que hace eso también lo hablaría mal de ellos. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta para que no vuelva a pasar esas cosas. Primero, estamos bien, tenemos la ventaja todavía, quedan tres partidos y la verdad que el grupo está bárbaro. No hay análisis después de la expulsión irrisoria del árbitro con Lalo, con Archimbo, irrisoria porque Lalo rechaza y después, no sé, qué ve el árbitro para expulsarlo. Orzán hace un foul normal, común, como siempre, como pasa en todos los partidos y le saca amarilla, condicionado ya le saca la roja. Así que no hay análisis. El tema es que los muchachos dejaron todo, sacaron este partido adelante porque se veía claro que era cuesta arriba. Como dijo Martín, hay cosas externas que nosotros sabemos, que cómo se vienen manejando y más en estas últimas fechas. Entonces, la verdad que estamos con mucha impotencia por cómo se dio, porque era un partido donde se podía ver un lindo espectáculo con mucha gente, de parte de los dos equipos intentando jugar. Así que, nada, estamos muy conformes, muy metidos, porque esto nos da más al grupo y al Club Melgar más ganas de seguir adelante, de seguir creciendo y de llegar a la meta final que es lo que nosotros nos proponemos. Así que nos da más fuerza. Todo lo externo y todo lo que juegan en contra de Melgar nos da más fuerza todavía para salir adelante como se debe. Con respecto al partido, creo que el equipo dejó todo en cancha. Se corrió mucho, se intentó jugar, se jugó bien. Creo que tuvimos un primer tiempo muy bueno. Y es lo bueno que nos ilusiona para las tres fechas que quedan. Así que creo que más allá de estar o no cerca de clausura, nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, porque sabemos que tenemos un buen grupo, humilde, trabajador, y vamos a seguir peleando hasta el final. Y después con el gol, la verdad que contento, contento de poder aportar al equipo. Y nada, creo que ahora nos vamos a la equipa, obviamente que con bronca, pero con toda la ilusión de siempre, porque sabemos que tenemos con qué y que la vamos a pelear porque la verdad que queremos ir en busca del objetivo. Está bueno que se haya hablado. Ahora voy a ver el partido y seguramente si se toca el tema del racismo, está bárbaro que sea así. Y no en contra de Melgar. Se busca que algún equipo de Lima llegue a jugar a la final, seguramente. Estoy convencido porque los arbitrajes que hemos tenido últimamente, y vos te das cuenta, los arbitrajes que ponen en cada partido, te da de sospecha. Alianza de Lima no juega a la misma hora de nosotros. No juega un partido anterior a nosotros. Siempre juega después, está jugando después de Melgar. Hace dos o tres fechas que viene sucediendo lo mismo. Entonces, y algo raro pasa. Espero que se normalice todo y se llegue a buen puerto al final del torneo. Martín, ¿estás de acuerdo con el profesor? ¿Crees que se busca favorecer a los equipos de Lima? Sí, bueno, es algo que por ahí, sí, es una suposición porque el otro día también, por ejemplo, cuando jugamos con Tarma, por ahí nosotros jugamos a los tres días. Nos tocó un viaje largo y nos tocó jugar en Tarma y a los tres días teníamos que jugar en Arequipa. Y por ahí a veces se nota que, bueno, otros equipos jugaron seis, siete días después. O sea, tuvieron seis, siete días para descansar. Y por ahí en esas cosas y después en estos tipos de partidos que nos está pasando, que nos vienen por ahí en Tarma el otro día. Y bueno, mismo acá hoy que nos sentimos un poco perjudicados en esos tipos de aspectos dentro de la cancha que por ahí no ayuda por ahí a que nosotros podamos desplegarnos como nos tenemos que desplegar. Y por ahí hoy con dos jugadores menos se nos hizo muy complicado. Se nos hizo muy complicado. Pero sí, obviamente que estoy de acuerdo, pero la verdad que nos da mucha fuerza para poder seguir peleando. y que vamos a dar pelea hasta el final y que queremos llevar a Melgar a ganar este campeonato. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos dudas, profe. La primera, el club va a presentar algún reclamo formal por esto que sucedió con Kevin Quevedo. ¿Y a quién le convendría o a quién le conviene de que justamente llegue un equipo de Lima a la final? Primero con... Seguramente el club va a hacer un informe por lo que pasó con Kevin. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿A quién le convendría que un equipo de Lima llegue a la final? Y no sé, Alianza está peleando. Ahí te lo vuelvo a repetir, Alianza siempre juega después de nosotros con el resultado de todos los equipos ya. Ya se sabe el resultado, lo juega el partido sabiendo el resultado. Y después el tema de arbitraje ya está a la clara, uno lo ve. Uno lo ve que se predisponen mal. ¿Les dijo algo el árbitro por las expulsiones de hoy? No, a mí no me dijo nada.